La crisis de recursos humanos, producto de los bajos salarios que tienen los trabajadores de la salud y entre ellos los profesionales, se va agravando. No alcanza con repartir ambulancias, poner un tomógrafo o alguna otra paratología o algún otro insumo, que desde ya son necesarios, pero el acto médico, el acto sanitario lo realizan los profesionales, las enfermeras, los administrativos y todo aquel que está inserto en el sistema público de salud. Por lo tanto, si no resolvemos el problema del recurso humano, podemos llenar de ambulancias, llenar de tomógrafos, llenar de aparatología, que no va a haber solución a la crisis que tiene el sistema público de salud en cuanto a recursos humanos y en cuanto a atención. Molesta la discriminación por parte del gobierno hacia todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Aparte de ser discriminatorio, por supuesto que es insuficiente totalmente lo que ofrece este gobierno, creo que todos lo hemos expresado con nuestro malestar, la burla de este gobierno para con todos nosotros. Y por supuesto que un ministro de Trabajo que prácticamente no tiene nada para decir en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Nosotros lo que queremos en esta mesa de negociaciones es al ministro de Hacienda, él es el que tiene que estar acá, sadir, es el que tiene que explicar las cosas tal cual son, porque al menos nosotros a Yachino le dijimos que lo notamos hasta dubitativo en algunos conceptos. Lo que no queremos es una planilla suplementaria, lo que queremos es el mismo trato que han tenido para con los docentes. El gobierno no hace lectura a lo que está pasando en el país, la última movilización, más de 10.000 compañeros en Jujuy marchando, justamente porque es inaceptable pensar que un 10%, un 18% a nivel nacional, anual, para otorgar a los trabajadores estatales es verdaderamente insuficiente. Nosotros decimos que el ofrecimiento de ahora es nada, ¿por qué? Porque reclamamos una pérdida de poder adquisitivo, el 10%. El año pasado el otorgamiento del 10% ya fue consumido. O sea que no hay aumento de sueldo para los trabajadores estatales desde marzo del año pasado a marzo de... ¿Por más que se diga que va a dar cuenta el 10%? Por más que se diga eso, nosotros ya tenemos absolutamente claramente que el proceso va a superar absolutamente el 25%. Y a nosotros la verdad que nos sorprende la actitud porque creíamos que iba a ser mucho más positiva. Los trabajadores están esperando esta respuesta del gobierno que había prometido en muchas oportunidades de mejorar la situación y tener un tratamiento igualitario hacia los trabajadores. No lo notamos con esta propuesta que se hizo, que solamente dicen un 10%. ¿A cuenta? A cuenta sería y que nos volveríamos a reunir el 22 de junio. En realidad esto, esperar a junio y que nos liquiden a partir de marzo, todavía es peor. Porque la verdad que el periodo presupuestario es desde enero a diciembre. Y los compañeros empezarían a cobrar recién con una suplementaria o complementaria a partir de marzo. Y nosotros por eso los rechazamos categóricamente. Se lleva la inquietud y los reclamos concretos de los sectores al señor gobernador. Y nos vamos a reunir de nuevo el lunes a las 17 horas. Ha sido un momento muy ríspido de la reunión cuando decimos que los funcionarios, parados desde un lugar de mucha holgura, de sueldos realmente exorbitantes, y habiendo la cantidad de funcionarios que hay, que no haya una gestión que arranque, la verdad que es complicado. Y por otro lado, le hicimos un cálculo muy simple que quiero reseñar. Al piso salarial vigente, 7.660, se lo divide en 30, que si quieren en las casas hagan este ejercicio, lo dividen en 30, da 250 pesos diarios para que viva una familia en Jujuy que tiene 5 miembros. Así que dividamos en 5, da 50 pesos diarios para que cada miembro de una familia desayune, almuerce, merienda, cena, si va a la escuela, vaya a la escuela, si va al trabajo, vaya al trabajo, si se enferma tenga remedio, con 50 pesos diarios. Eso es indigencia, línea de indigencia. Y bajo ese nivel están miles de trabajadores en Jujuy. Entonces le pedimos que revean el piso, las asignaciones familiares para que no caigan, que el aumento salarial este sea mejorado, que se vea alguna ingeniería para blanquear, para bonificar, para acercar alguna forma que este porcentaje llegue de otra manera y sobre todo que sean transparentes, porque aquí no se explicó la metodología, no estuvo presente el Ministro de Hacienda, no estuvo presente el Ministro de Gobierno, creo que en tal caso está faltando compromiso de parte de los funcionarios en la seriedad que tiene esto.